Y cerramos con Broche de Oro, Arena CDMX, nuevamente tenemos una cita en febrero del próximo año y es que, bueno, hay que informarles que se ha destapado la última grandiosa que estará presente en este concierto 2 de febrero, Arena CDMX, ella es un referente obligatorio en el mundo de la música, el estrella internacional Yannet, soy rebelde, el muchacho de los ojos tristes, ¿por qué te vas? Corazón de Poeta, entre muchos, muchos más de sus éxitos estarán esa noche junto a María Conchita, Rocío Banqués, María del Sol y Alejandra Ábalos quienes serán las encargadas del reto del mejor show que ha tenido Grandiosas y que aquí fuimos dándole a conocer una por una por siempre de la mano de mi estimado Hugo Mejuto, reiteramos una vez más un productor que siempre latina a lo que busca, que se sale de la zona de confort y que entrega garantía absoluta en su show que lleva a cabo y en un recinto como la Arena CDMX, bueno, todo encaja perfectamente para disfrutar de Grandiosas Arenas CDMX 2 de febrero gracias a Hugo Mejuto, gracias a Elena Mendoza, gracias a la Arena CDMX por darnos una noticia mayúscula yo soy Angel Gatica, esto es Vámonos de Vago, nos vemos próximamente